Mirá, vi a una yegua que hacía unas semanas que estaba abandonada. Deambulando. Deambulando en estados de nutrición. Muy, muy enflaquecida, ya... Como que se acarrenció acá en casa, en la parte de atrás, porque siempre hay un poco de agua, pasto. Y en la madrugada, se resbala, cae y no se pudo levantar. Ajá. Entonces, como pudimos, la llevamos hacia el borde para que ella pudiera levantarse, no se pudo. Entonces, ahí empezamos a ver cómo podíamos hacer para... Pues estaba muriendo. Sinceramente, se estaba muriendo. Pero todo esto comenzó a las 6 de la mañana de hoy, lunes. Yo salí a las 6 de la mañana del trabajo, a 6 y 20, 6 y media. Yo que llegué y ahí vi que estaba con sus patitas tratando de levantarse. Lo primero que hicimos fue llamar a la posta policial que está acá abajo. Y, bueno, ellos se pusieron más o menos en contacto. Buscaron a tratar de buscar al dueño, que sabíamos que por... Sabíamos el nombre de la yegua. O sea, que si había un nombre, se sabía más o menos... La persona que nos dijo cómo se llamaba, se sabía quién era el dueño. Claro. La policía lo logra entrevistar y sí, ellos vieron con la persona. Apareció, supuestamente iba a buscar un carro para llevársela. Nunca vino. Tardó demasiado. Es que nunca apareció, nunca apareció. Se sabe la dirección, se sabe todo. Lo que a mí por ahí me molesta mucho es que yo pedí ayuda. Yo pedí ayuda a Bromatología, a Defensa Civil y a Defensoría del Pueblo. Todos me dijeron que el animal, si estaba vivo, no podía nacer nada. ¿Por qué? ¿Porque tenía propietario? No, 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 no. Que al estar vivo ellos no podían llevárselo. Estaba en la calle. O sea, hasta ese momento no se sabía quién era el propietario. Cuando yo empecé a pedir ayuda. Después me entero que sí, que Bromatología tiene que hacerse cargo. Me lo dijo Guardaparques, que vinieron. Vino Guardaparques, vino la policía de la caminera, más los efectivos que están abajo. Y se logró, mediante otro periodista, llegar a una protectora de animales que se aman mascotas. Ellos tienen un veterinario que es exclusivo de caballos. Bueno, el veterinario llegó, lamentablemente, para cuando llegó ya no se pudo hacer nada. Ya había fallecido el animal. Y ahí empezó a ver cómo hacíamos para llevárselo. Ellos mismos, la policía, se comunicó con Bromatología y hará 20 minutos que se llevaron el animal.